Disculpen la pinta, pero vengo llegando al cerro y tengo que tener este video listo para mañana. En un video anterior aprendimos a regular el sac de la bicicleta. Ya teniendo el sac, ahora podemos regular lo que es el rebote. Este método lo encontré navegando en la web hace un tiempo. Me topé con el canal de YouTube de un amigo brasilero que sabe todo sobre suspensiones y es la manera más clara de explicar cómo empezar a trabajar con el rebote en nuestra suspensión. La principal función de la regulación de rebote en nuestras bicicletas es que nosotros arriba de ella mantengamos el control. Una bicicleta que tiene el rebote muy rápido se va a sentir muy nerviosa y descontrolada y una bicicleta con el rebote muy lento va a hacer que se sienta muy estable, pero cuando le peguemos a varios impactos repetitivos la bicicleta no se va a portar bien. Habiendo seteado bien el sac, para regular el rebote lo único que necesitamos es un escalón de unos 10-15 centímetros y observar el comportamiento de la bicicleta. Vamos a partir con el shock porque nos va a dar una referencia de la velocidad con la que tiene que volver la bicicleta después de la compresión y así vamos a poder hacer una comparación directa con la horquilla. Lo que vamos a hacer es simplemente bajar por este escalón y ver cómo reacciona la bicicleta. Si se quieren poner mateos pueden poner una cámara apuntando al shock, pero yo creo que con solamente observarlo es suficiente. La ciencia de esto es que cuando nuestro peso caiga arriba de la bicicleta después de bajar el escalón, nuestro shock se va a comprimir y la clave es que cuando devuelva no quede oscilando. Si es que tenemos el shock muy rápido, lo que vamos a ver van a ser oscilaciones que no se van a detener muy rápido alrededor del punto del sac. En el caso contrario, si es que el rebote está muy lento, la bicicleta se va a demorar bastante en llegar de vuelta al punto del sac. Lo que estamos buscando es esto, una compresión seguida de un rebote suave que nos deje una leve oscilación y ese sería nuestro punto base de rebote. Ahora que tenemos el rebote base, lo que vamos a hacer es comprimirla y ver a la velocidad que devuelve la bicicleta y vamos a intentar replicar esto en la horquilla. Personalmente me gusta dejar la horquilla un poco más rápida porque de esta manera queda un poco más sensible y activa ante los baches. A partir del rebote base normalmente me muevo un par de clics dependiendo del circuito. Ejemplo de pistas en las que ocupo el rebote lo más lento posible, basado en este método, son pistas en las que no hay muchos baches repetitivos y lo hago para mantener un poco más de estabilidad en la bicicleta y al mismo tiempo mantener la rueda más pegada al piso. También tiendo a ocuparlo así en pistas que los saltos son muy duros y cuando uno cae la bicicleta tiende a descomprimir muy rápido y descontrolar. Cuando uso el rebote un poquito más rápido, en pistas que tengan muchos baches repetitivos porque así la suspensión alcanza a recuperarse antes de pegarla al siguiente y en pistas que tienen recepciones buenas porque así puedo mantener la suspensión más sensible y el resto del trabajo lo puedo hacer con mis piernas y mis brazos. Este rango que se ocupa de circuito en circuito varía entre marca y marca pero suele ser por lo general dos clics. Vale decir que si tienes el rebote muy rápido, aparte de crearte de inestabilidad, va a tender a amplificar el pedal bob de la bicicleta cuando vayas pedaleando hacia arriba. Quiero darle las gracias a Andre XTR, así se llama su canal de YouTube. De él aprendí este método para setear el rebote, que lo vi, fui a probarlo y realmente da súper buen resultado para tener un buen punto base para regular tu rebote. Y si quieren saber todo sobre suspensiones y la ciencia que hay detrás de la bicicleta, les voy a dejar un link de su canal en la descripción o lo pueden buscar en YouTube por Andre XTR. Si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que no tenga bien seteado su rebote, compártelo. Y suscríbanse al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el zar! ¡A la ducha! ¡Suscríbete al canal!